Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. La Real Academia Española de la Lengua define el agua como el líquido transparente, inoloro, inodoro e insípido en estado puro, cuyas moléculas están formadas por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y que constituye el componente más abundante de la superficie terrestre y el mayoritario de todos los organismos vivos. Y aunque su definición la coloca como el componente más abundante de la superficie terráquea, los cambios en el planeta propiciados por el ser humano parecen atentar contra su existencia. Los seres humanos nos encontramos hoy ante el desafío de optimizar los recursos naturales, y muy especialmente el uso del recurso esencial para la vida, como lo es el agua. En Toma el Control de Canal 13 seguimos hablando del agua. Estamos en contacto en Toma el Control con el ingeniero ambiental de la Universidad del Bosque de Bogotá, Camilo José Vega Morera. Él, él es Magister de Gestión Empresarial Ambiental. Un área que resulta clave para el cumplimiento de las leyes ambientales, que tienen que ver con la protección y preservación de bosques y páramos, fuentes naturales de agua. Ingeniero Camilo Vega, bienvenido a nuestro espacio de Toma el Control. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos los espectadores. Camilo, antes de empezar la entrevista me gustaría aprovechar para dar un poco de contexto y comentar que efectivamente en las regiones, al igual que en Bogotá, hay una gran preocupación generalizada por el tema de desabastecimiento de agua. ¿Cómo poder hacer una mitigación en esta situación en estos momentos? Precisamente por eso lo tenemos aquí con nosotros, para que usted nos explique y aclare a nosotros, para tener una mayor tranquilidad y de cómo prepararnos para esta situación. Entonces iniciemos la entrevista. Sabemos que en las diferentes regiones, como comentaba, al igual que en Bogotá, hay un desabastecimiento de agua. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Me puedes contar? Pues conforme al último estudio nacional de agua, realizado en el año 2022, por el periodo entre 2017 y 2021 se identificaron afectaciones en 207 municipios del territorio nacional en temporada seca y en 835 municipios en temporada de lluvia. Esta afectación, pues, evidencia el problema que tiene el país frente al desabastecimiento de agua potable, que debería darnos una idea sobre las medidas que se irán desarrollando en el futuro para el mismo inconveniente. Respecto a lo que me dices, ¿quisieras saber a qué se debe esta escasez que está surgiendo? Bueno, nosotros podríamos decir que la escasez de agua tiene dos situaciones principales que provocan la ausencia del recurso en condiciones aptas para consumo. La primera es la escasez por ausencia física o de calidad, es decir, cuando el área de influencia no cuenta con las provisiones suficientes del recurso hídrico debido a que requiere más de lo que tiene a razón del crecimiento urbano, industrial, el impacto ambiental de las actividades que desarrolla o el incremento de los efectos de calentamiento global y el fenómeno del niño. Asociado, pues, con la falta de inversión para la construcción de sistemas de acueductos alcantarillados en el país. Una muestra de eso es que para el año 2018 solo 541 de los 1.122 municipios del país contaban con una petarca, una planta de tratamiento de aguas residuales y que solo el 31% de las ciudades contaban con sistemas de tratamiento de aguas eficientes que las dejaran aptas para consumo. Interesante esa respuesta. Me gustaría aprovechar para preguntarte, ¿en Colombia las empresas en el desarrollo de políticas ambientales están haciendo alguna colaboración para cuidar estas fuentes de agua? ¿Se está haciendo algo al respecto? Acciones como detener la deforestación, adelantar campañas de reforestación, proteger los páramos y las cuencas hidrográficas, dar cumplimiento a la normatividad de vertimientos y promover la reducción en la demanda del consumo del recurso son acciones que, si bien podrían adelantarse desde las empresas, son responsabilidad principal de los pobladores de un área. Sí, efectivamente me surge una reflexión muy interesante al respecto y es que normalmente es a los ciudadanos a quienes se les exige este ahorro de agua, a quienes se les hace cumplir estas medidas. Pero, ¿por qué no las autoridades se encargan de imponer las leyes en las fuentes de agua para prevenirlas? En mi concepto, se debe a que es porque vamos tarde en el tratamiento de hábitos y estilos de vida de producción y consumo. Se estima que cerca de 12 millones de personas, un poco más del 25% de la población, tienen acceso inadecuado al agua potable, por lo que el sacrificio actual es el resultado de la falta de compromiso y cuidado de las generaciones anteriores, así como el cumplimiento insuficiente de la normatividad de gestión ambiental sobre los recursos existentes. O sea, nosotros debemos ahorita tomar estas medidas de sacrificio a razón de que anteriormente hicimos el cuidado adecuado. Entiendo. No sé si las personas tienen una gran dependencia de las aguas lluvia. ¿Esto evidencia una falta de prevención en las fuentes de agua? Si bien el cambio climático está incrementando las anomalías pluviales y se prevé que las temperaturas medias aumenten hasta 2 grados hacia el final del siglo, lo que provocaría incremento en sequías, inundaciones, el aumento de la frecuencia y intensidad de los fenómenos del niño y de la niña y la pérdida rápida y constante de glaciares que ya han retrocedido en un 60% en los últimos 50 años, el problema no es que haya aparecido este año y debemos responsabilizar a los actores actuales del tema como únicos responsables para ellos, ya que la escasez es el producto del desempeño inadecuado en el consumo del recurso a lo largo de muchas décadas y el cuidado inadecuado de las fuentes ambientales y fuentes hídricas y el deterioro de las condiciones del entorno que desmejoran la capacidad de producción de agua para consumo. ¿Crees tú que estas medidas de racionamiento y demás normas en torno al agua son un fracaso a la gestión ambiental, tanto empresarial y gubernamental? Según datos de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, en lo que va del presente año se han afectado más de 2.000 hectáreas de bosques y más de 1.000 personas se han visto afectadas por recortes de agua, el daño a cultivos y afectación a viviendas. Según la Ministra de Ambiente, entre un 20 y 25% de los municipios del país han tenido algún tipo de desabastecimiento de agua y hay más de 80 municipios en racionamiento para manejar los niveles de caudales y proveer el agua potable que necesitan. Podríamos concluir que el que hoy debamos recurrir a las acciones de limitación en consumo, multas por excesos o otras correcciones para la emergencia, son la evidencia de la mala gestión del recurso por parte de las entidades de control y de la población en tiempos pasados. Interesante respuesta. Ahora quisiera saber cómo prepararnos para mitigar esta situación. ¿Se podría almacenar agua para emergencias como esta y evitar el racionamiento? Debemos considerar que la crisis del desabastecimiento de agua no solo se debe al fenómeno del niño, sino también al crecimiento de las ciudades, la limitada oferta de agua potable y las afectaciones por la deforestación. La oferta hídrica de los embalsos y reservorios de agua está siendo insuficiente para abastecer el crecimiento poblacional en los últimos años, por lo que la construcción de nuevos reservorios sería una acción de prevención para su uso emergente, pero considero que no acata directamente el problema que tenemos. El problema es que somos muchos para el recurso hídrico disponible. Me gustaría saber si esta escasez de agua podría incrementar los precios y el valor del servicio. A mí me parece que es una realidad, pero no solamente para este servicio público, sino para todos los productos del mercado. Cuando se presentan condiciones de limitaciones de un producto apetecido, con el tiempo tiende a subir el precio o a generar nuevas condiciones en el mercado, como la creación de multas por sobreconsumo y limitación de acceso al mismo. Si digamos que es un tema sencillo de oferta y demanda, nosotros necesitamos el agua para poder vivir, y no hay o lo hay en condiciones limitadas, muy seguramente se generarán incrementos en los precios. ¿Cómo se previene con suficiente tiempo un racionamiento? Cuando esta relación da negativa, pues se debe poder prever que no habrá disponibilidad de recursos para todos los que aspiran a consumirlo. Por lo que se deben hacer racionamientos en áreas de disponer de un recurso para el total de la población. Camilo. Quisiera saber a modo de conclusión, no sé si lo ves tú como una propuesta, sabiendo que en Bogotá hay distintos embalses de agua que se encargan precisamente de almacenarla, ¿crees tú que se necesitarían más? La situación nos está indicando que sí, que para la población actual se necesita un almacenamiento de mayor cantidad de agua, de mayor cantidad de recursos posible. Sin embargo, pues volvemos a la situación anteriormente mencionada, las primeras acciones a desarrollar deben estar enfocadas hacia la transformación de hábitos y estilos de vida, tratando de gestionar de manera eficiente los recursos disponibles durante su consumo. La situación que vivimos en este momento necesita de toda la información que nos has dado. Nos das muchas luces de cómo manejar esta situación en el territorio, al igual que a los empresarios, ciudadanos y entidades gubernamentales. Debemos trabajar articulados para seguir cuidando este valioso recurso, tanto como las fuentes de agua y el servicio público. Muchísimas gracias por contar con nosotros y por estar en este espacio de Toma el Control. Muchas gracias a ustedes. Sí, el trabajo por mantener el agua en cantidades suficientes para la vida es de todos. Por eso existen entidades, instituciones, organismos y profesionales que han adquirido el compromiso de proteger y conservar el medio ambiente como entorno indispensable para la generación de agua. Uno de esos profesionales es Juan Sebastián Camacho. Geocientífico, graduado de la Universidad de los Andes. Con maestría en hidrogeología de la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido. También hace un doctorado en hidrología isotópica de la Universidad de Texas. Vamos a hablar con él sobre el agua. Juan Sebastián, bienvenido. Claro que sí. Nosotros estamos muy preocupados por la situación de la región en temas de agua. ¿Por qué cree que está sucediendo esta situación de desabastecimiento de agua? Básicamente lo que estamos viendo es una temporada de seca muy, muy fuerte que está afectando los embalses y está afectando también la disponibilidad hídrica a nivel regional. Y no solo a nivel regional, también a nivel nacional, porque no es la única región que se ha visto afectada. Han habido varias. Como también este mismo efecto del niño ha afectado a otras regiones de otra manera. Entonces, cuando empezamos a ver este tipo de fenómenos, ya es donde uno empieza a pensar cómo tratar de subsanar o cómo tratar de mitigar esto. Sabemos que el agua que consumimos nace en nuestras montañas, pero el hombre está cavando las montañas en este momento. ¿Por qué no hay conciencia al respecto? Porque, bueno, digamos que nacen las montañas, se infiltra, ya digamos que allá tenemos los páramos, tenemos los acuíferos, digamos que gran parte del abastecimiento que tenemos de aguas superficiales viene también de los sistemas acuíferos. Otro tema también que es importante es ver cómo el uso del suelo ha ido cambiando, cómo realmente hemos visto que toda la minería, por lo menos cuando se está hablando de hacer minería en el páramo de Santurban, que realmente no era la mejor decisión. Y siempre he enfatizado, vamos a generar dinero, vamos a generar, digamos que mover la economía de estas maneras sin darle mucha importancia al recurso hídrico. Y no estamos cuidando en el sentido de que no hay conciencia, no hay conciencia y también hay mucho desconocimiento dentro de toda la población de realmente cómo funcionan estos ciclos del agua en diferentes regiones del país. Juan Sebastián, quisiera que me contaras más a fondo de la investigación que has hecho sobre las aguas subterráneas. ¿Crees que podrían ser parte de la solución? Las aguas subterráneas vienen a abastecer gran parte de la demanda hídrica durante temporada seca. No solo eso, sino también empiezan a abastecer estos ríos, estos lagos, recargando un poquito estos sistemas con agua subterránea. Ahora, ¿qué está pasando en Colombia? Que no tenemos información clara de nuestros sistemas acuíferos. No sabemos con exactitud la extensión, las características que tienen estos acuíferos. Y eso complica mucho más la tarea, porque si uno no sabe lo que tiene, pues mucho menos va a saber cómo utilizarlo. Y hay zonas donde por lo menos se extrae mucha agua subterránea, pero no se tiene información de cuánto se está sacando exactamente, para qué se está usando. Y esto complica mucho como todo el manejo. Pero sí, claramente las aguas subterráneas son un recurso vital y es un recurso que a largo plazo va a acoger una mayor importancia a nivel nacional. De eso que me comentas, me interesaría saber con algo más de profundidad, ¿existe alguna complicación a la hora de extraer aguas subterráneas? ¿Qué complicación hay en este proceso? Es costoso, eso es una, es un tema, es un tema, es costoso, porque para uno extraer aguas subterráneas, pues, tiene que crear pozos, o sea, construcción de pozos. Eso por un lado. Segundo, puede también, si no se hace de la manera correcta, puede contaminar los sistemas acuíferos. Yo no tengo el conocimiento correcto de cómo se comportan esos parámetros. Y yo empiezo a extraer agua o a bombear agua de una manera indiscriminada, sin control, pues, lo voy a secar. Y esto va a tener implicaciones no solo a nivel hídrico, sino también a nivel ambiental, a nivel ecológico, porque secar un acuífero, ¿qué va a implicar? Que cuando yo te mencionaba que también estos sistemas aportan mucha agua a los ríos durante temporada seca, pues, si ya no hay agua, pues, no le van a aportar a estos ríos agua en temporada seca. Esto va a tener muchas implicaciones también ecológicas. Y no tenemos el conocimiento ahorita. También es importante mencionar, pues, que hay muchas zonas en Colombia donde llegar es muy complicado. Entonces, también movilizar equipos, movilizar personas. Eso puede también llegar a complicar un poco todo el tema de extracción de aguas subterráneas. ¿El agua superficial que corre por las montañas y ríos es igual al agua subterránea? ¿Es igual de buena? En muchos casos está menos expuesta. Entonces, eso también ayuda a que se preserve de una mejor manera. También depende mucho de qué tan profundos esté. Digamos que entre más profunda esté, la calidad de agua puede ser un poco mejor. Entonces, sí, hay también, pues, como todo, hay unos casos donde el agua subterránea realmente, la calidad de agua es terrible porque han sufrido procesos de contaminación, de a veces que han habido filtraciones de plantas de tratamiento de aguas, de botaderos, que por lo menos de Doña Juana también creo que han habido afectaciones de que toda esa basura ha ido empezando a afectar un poco las aguas subterráneas que están un poquito más cerca de la superficie. Pero hay casos donde generalmente sí, el agua subterránea tiene una mejor calidad de agua porque está menos expuesta como a muchas actividades humanas. Interesante respuesta y me hace reflexionar si en esta discusión que gira en torno al agua, ¿por qué no se han pensado en estas aguas subterráneas? ¿Por qué se enfocan simplemente en aguas superficiales? Yo creo que sí lo tienen en cuenta. Yo creo que realmente hay algunas zonas donde realmente se están basando en aguas subterráneas. No tengo el conocimiento en qué sitios en específico, como para darte un ejemplo. Pero yo creo que sí debe estar en la discusión, en la gente que toma las decisiones dentro del gobierno, dentro del ministerio, seguramente lo tienen. Debe ser parte dentro de su catálogo de agua disponible. Eso es algo que es importante también tenerlo en cuenta. Se habla que, por lo menos en Bogotá, como es el envase de San Rafael el más importante, de pronto por ahí no se habla mucho de aguas subterráneas, pero hay zonas, por lo menos si tú te pones a mirar en las CBC, eso es en el Valle del Cauca, el uso de agua subterránea es importante. Allá usan mucho agua subterránea. Digamos que no se tiene en cuenta para el consumo doméstico, como para el consumo que nosotros usamos de nuestro grifo, no se usa mucho agua subterránea, pero para todo el tema agrícola, para todo el tema industrial, para todo el tema de irrigación, se usa mucho el agua subterránea. En Colombia, en este momento, existen muchos proyectos de minería. ¿Crees que esto afecta al agua? Sí, si no se hace bien, va a tener implicaciones en el agua, seguramente, si no se hace de la mejor manera. Pero también, si se hace de una manera sostenible y responsable, se pueden mitigar los efectos. Entonces, es cuestión de hacerlo bien. Y no solo hacerlo bien, sino también de, vuelvo otra vez, que las corporaciones, que la misma Agencia Nacional de Minería, realmente se ponga a hacer su tarea bien y empiece realmente a estar pendiente y haciendo cumplir todos los requerimientos ambientales. Juan Sebastián, de esto que nos comentas, me gustaría preguntarte algo. Sabemos que ahora hay una situación de cambio climático a nivel mundial. ¿Tú crees que nosotros estamos en la posición de enfrentar los retos del cambio climático? ¿O qué crees que suceda con nosotros en estos casos? Pues nos toca, nos toca. O sea, si seamos capaces o no, pues nos toca intentarlo, nos toca. Sí, nos toca empezar a cambiar nuestras prácticas, nos toca empezar a ser más conscientes también como sociedad de que es una realidad. Sí, es una realidad. Y que nosotros también jugamos un... Tenemos un rol muy importante que jugar en esto. Sí, nosotros somos... Porque a la larga nosotros somos los que consumimos, nosotros somos los que tomamos las decisiones. Sí, entonces... Lo tenemos que afrontar, lo tenemos que hacer de la mejor manera. Tenemos también que ser conscientes que este tipo de eventos van a seguir ocurriendo. Este tipo de eventos no van a ser aislados, van a seguir pasando. Pero también nuestra actitud y nuestras políticas tienen que ir enfatizadas a esto. Entonces ya por lo menos... No sé, un ejemplo que se me ocurre ahorita en temas de infraestructura. Ya no podemos estar pensando en un diseño como lo hacíamos en los años... A los inicios de los 2000, ¿sí? Que entonces vamos a llenar todo de pavimento y solo carreteras y solo calles. No, porque ya en un evento de lluvia pues se nos va a inundar la ciudad, ¿sí? Entonces ya no podemos seguir pensando en solo llenar todo asfalto. Ahorita toca pensar en todo lo que se llama urbanismo verde. Entonces muchas zonas verdes para el mismo tema que ya habíamos hablado ahorita es generar más infiltración, ¿sí? Evitar que haya tantas corrientes en las ciudades para evitar que hayan inundaciones, ¿sí? Juan Sebastián, ¿tú crees que en el momento en el que surge esta situación es necesario tener reservas de agua por si surgen estos acontecimientos? ¿Esta medida no serviría de algo o crees que no? Se puede, sí, pero el tema es que el agua... El agua se evapora, ¿sí? Entonces, y también depende mucho de las características climatológicas de la zona. Entonces no es lo mismo por lo menos yo almacenar agua en Bogotá almacenar agua, no sé, en un sitio como Barranquilla, ¿sí? Va a cambiar muchísimo eso porque pues se me va a evaporar y el agua se evapora, o sea, en cualquier lado se va a evaporar. Entonces si yo, no sé, si tú miras y tienes, no sé, digamos 10 litros en un sitio y lo guardas al paso de un tiempo, cuando tú vas y revisas ya no vas a tener 10 litros, vas a tener 8 o 7, ¿sí? Dependiendo también pues de las condiciones. Entonces por eso es que no se usa mucho eso de almacenar agua. ¿Tú crees que en Colombia, en donde contamos con una gran riqueza de flora y fauna, ¿por qué estamos teniendo estos problemas de desabastecimiento de agua? Digamos que si tuviéramos conocimiento, listo, que se bajen los niveles de los caudales de los lagos, eso se sabe, eso digamos que no es algo nuevo, eso ha pasado en los últimos años, ¿sí? El problema es que no tenemos otros recursos de dónde tomarlo, ¿sí? Entonces no sabemos de dónde sacar agua, ¿sí? Entonces somos un país que depende mucho de los patrones climáticos o de las precipitaciones, ¿sí? Entonces obviamente hay zonas que no sufren casi de escasez de agua, como es el Pacífico, el Pacífico es una zona muy húmeda donde llueve casi que todos los días, pero hay zonas donde sí dependen mucho de las precipitaciones, ¿sí? Y digamos que no se tiene mucho conocimiento de las aguas subterráneas o esas aguas las usan para otras cosas y cuando se llega al tema de ya proveer agua para temas domésticos o para temas energéticos, que los temas energéticos son volúmenes de agua altísimos y si no llueve, pues ahí es donde empiezan a haber escasez. Entonces hablar de riqueza hídrica, sí, sí es importante, pero también una cosa es tener la riqueza y otra cosa es uno saber dónde está, irla a explotar, saber en dónde puedo sacar y en dónde no. Juan Sebastián, para terminar y en modo de conclusión, como profesional y científico, ¿cuál es la preocupación más grande que te aqueja de la situación que tenemos en Colombia con el agua? Entonces aquí esto sí, hablando de ironías, me parece un poquito irónico en el sentido que un país como Colombia, que tiene tantos recursos hídricos, que es tan rico, no tiene la capacidad de aprovecharlo al máximo porque nunca se ha preocupado por tomar datos, nunca ha puesto sus esfuerzos en realmente estudiar sus recursos hídricos, cuando me refiero a estudiar esa calidad de agua, la manera de ver las cosas. Entonces eso es muy importante, no solo obtener los datos, sino también cómo los transmito, cómo yo hago que llegue al público. Y esto, una vez tengamos esto, creo que vamos a poder empezar a tomar mejores decisiones. Muchas gracias por tus respuestas. Nos dejas muchas reflexiones para que los colombianos sigamos cuidando el país y sigamos protegiendo este recurso tan importante que tenemos como lo es el agua. Gracias de verdad por tu información, gracias por tu tiempo y disposición. Recuerda que este es tu espacio, toma el control. Muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido lo más claro posible y también como tratar de mostrar un punto de vista un poco distinto a lo que se ha venido hablando un poco en Colombia, de solo explicar los conceptos, pero no ir a fondo en cómo mitigarlos, sin cómo realmente tratar de tener soluciones a largo plazo. Y también la idea de esto es generar una conciencia de que somos un país rico en recursos hídricos, pero está en nosotros, en cómo vamos a manejarlos y cómo los vamos a cuidar a futuro. Muchas gracias. Así llegamos al final de Toma el Control y ustedes no olviden en ponerse en contacto directo con nosotros en atenciónalciudadano arroba canal 13 punto com punto co o también a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram o X. Nos vemos en nuestro próximo capítulo de Toma el Control. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. ¡Gracias!